Música Que la felicidad sea nuestro himno y cantemos con todo el corazón Que la felicidad sea nuestro himno y cantemos con todo el corazón Y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella Con la luz de la ilusión, con la luz de la ilusión Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción Son mi deseo, mi deseo son, 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 son Mi deseo, mi deseo son Música Que todo se convierta en alegría, que los sueños se hagan realidad Que todo se convierta en alegría, que los sueños se hagan realidad Y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella Con la luz de felicidad, con la luz de felicidad Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción Son mi deseo, mi deseo son, 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 son Mi deseo, mi deseo son Que brille todo el mundo en esta noche Que se quiebren las copas de cristal Y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella Con su luz plenilunar, con su luz plenilunar Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción Son mi deseo, mi deseo son, 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 son Mi deseo, mi deseo son, son, son Mi deseo, mi deseo son